Érase una vez un inversor del Silicon Valley llamado Jack. Jack le dijo a John, otro inversor, ¿Sabes John? Prefiero un dólar de ingreso con 100 clientes utilizando mil veces mi producto a la semana en lugar de mil dólares de ingresos de 100 clientes que usan una sola vez a la semana el mismo producto. John, muy sorprendido, le dijo al otro, ¿Por qué? ¿Acaso no es mejor tener mil dólares que un dólar? Entonces Jack respondió, Es una manera de verlo, pero el primer escenario que te he contado implica que tienes bien montado el producto, que es bueno. En cambio, el segundo caso implica que tienes bien montado el marketing. No es que sea una mala situación, porque hacer un buen marketing es importante, pero si es así tienes un problema. ¿Cuál? Preguntó nervioso John. A lo que Jack respondió, que el marketing no escala. Si el motor de tu empresa es el marketing, no vas a poder dejar de invertir. Siempre estarás poniendo dinero y dinero. En cambio, si tu producto es bueno, eso es lo que provoca que el cliente regrese siempre y no va a ser necesario seguir invirtiendo al mismo ritmo. Conclusión, moraleja, aprendizaje. La métrica clave es engage, vinculación o interacción en castellano cervantino. ¿Y qué implica el engagement? Vendría a ser ver o leer lo que otros hacen, interactuar con este contenido de alguna manera, comprando, comentando, pasando tiempo viéndolo, compartiendo, respondiendo o crear contenido tú mismo. Rappi seguramente no suene. Es un unicornio gigantesco con una fuerte presencia en Latinoamérica. En el origen fue una empresa similar a Globo. En la actualidad han comprendido perfectamente la idea de engagement. Hablando con uno de sus fundadores antes de la pandemia, ya me contó lo que querían hacer. Quieren pasar a ser de una empresa de envío a domicilio de ciertos productos a estar en el negocio de las plataformas. ¿Qué visión tienen? Buscan ser un punto neurálgico para los consumidores en lo que se refiere al ocio. ¿Cómo conseguirlo? Logrando que pases el máximo tiempo interactuando con la plataforma. Así que no solo te llevan la pizza de tu restaurante favorito o una caja de cervezas a casa la noche del partido de fútbol, sino que quieren ir mucho más allá. ¿Quieres una entrada para un concierto? Yo te las vendo. ¿Quieres irte de viaje con tus amigos? Yo te lo monto. ¿Quieres pasar un rato con tu videojuego favorito? Yo te lo sirvo. Eso es lo que quieren. Para ello han creado una línea de negocio bajo el nombre de Rappi Entertainment, con enfoque en música, juegos, eventos y apuestas. Vinculación es el mantra en la economía de la atención. La idea es que pases el mayor tiempo posible con ellas. Vamos directos hacia una economía de plataforma donde todas las empresas van a querer competir por nuestra atención. Más ideas en el próximo No Lo Veas.